Hola amigos, como la están pasando ustedes, saludos a todos ustedes, algo aquí muy importante para todas las personas que vivan cerca del área Miami Aquí está la dirección donde ustedes pueden asistir este miércoles 26 de abril En la corte en Fort Lauderdale, en Florida, en el 201 South East 6th Street Así que apoyen a los hijos de Juan Gabriel que van hasta ahí presentándose para esta corte y esta fecha especial amigos Así amigos, que los que estén por ahí cerca, los que viven cerca, los que puedan ir, lleven su camparta donde muestran el apoyo a los hijos biológicos de Juan Gabriel Y les vamos a tener informado todo lo que esté pasando por ahí esta semana que viene Vamos a ver si podemos estar ahí presente, vamos a hacer todo lo posible De todos modos, un saludo a todos ustedes, aquí tienen la dirección en la descripción debajo también para que los chequen Nos vemos pronto, apóyenlo, saludos amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!